De todas las mujeres, es jovenia con su amor Es jovenia con su amor Él sabe conseguir, todo lo que pretende Con un solo sonreír, con un solo gris Siempre vas bien, con una observación Y ama con tanta fuerza, que amaneció sin dolor El amor Ese es mi abismo, el dolor del corazón De todas las mujeres, es jovenia con su amor Ese es mi abismo, el dolor del corazón De todas las mujeres, es jovenia con su amor ¡Oh, oh, oh!